Uh, oh, oh, oh Una pintadera me protege de todos los males A los 18 me la puse y más nunca me la quité Dios tenía planes pa' mí, sabía que sería grande Y siempre lo siento cerca aunque nunca hable con él Cuando empecé en el EPS Era imposible que la música te diera de comer Pienso, mientras entra una estrella Michelin El dinero me cambió, pero A veces no paré llorar al recordar todas las noches que lloraba El recordar por qué lloraba y escribía y grababa Todas las noches trasnochaba, todo era tan puro que Dónde quería estar, era donde estaba Cuando no tenía nada Buenas noches, buenas noches, buenas noches Cuando osa y negocio eran dos palabras separadas Ya no soy capaz de volver pa' atrás Y tengo tanto dinero, no sé ni pa' qué lo quiero Gastarlo todo, que quiero volver a verme en cero Los primeros cheques, los primeros cero, la primera cuero De mi generación yo fue el primero Ya ni duermo al cine, estoy en la isla, estoy en Miami haciendo cero Y cuando no, haciendo un disco es crucero Necesito perder esto pa' volver al punto cero Y recordar lo que costó poder salir del agujero La piel de gallina mientras grababa piel de cordero Necesito enamorarme de toda esta mierda de nuevo Y sin necesidad no puedo, si no es por necesidad yo no me muevo Necesito ir a los precios y ver mi ropa por el suelo, verme a mí Jugando a ser rapper y reggaetonero Listronas de cenicero, la luz cortada y el casco de obrero Ahora todo lo que pasa me lo esperen, soy el mismo Me trinto a millones que con cero y nada me sorprende Por eso me chapean Porque no me importa que me vean vulnerable No me importa nada de lo que el resto hable Mientras más ruina tenga y me sienta más inestable Más me siento intocable, yo nací bendecido Quiero quedarme en cero que con cero sigo siendo el elegido Me siento fletín en la isla, soy el protegido Dios me guía cada vez que yo estoy perdido Y dulce te quiero pero el Grammy ni lo quiero Yo canto porque me duele, no pa' que me den un premio La fama es toda esa mierda de sol, dos pasajeros Esto es el EPC, el Eleta está alcalero La vuelta en el dos puertas, el alma hueca Con la del V que no he salido, parecen feca Recién llevo DMX, compa la neta Que ya no tengo meta, voy a vender mis letras Tienes toda la arena, me compré diez cadenas Pero ni lo salda, ni el BB de cenaro blanco me completa Ni las alfombras rojas, ni los trajes de etiquetas No son capaces de mirarme de forma discreta No es que en el lado izquierdo yo tengo una grieta Todos están viendo que me duele, pero igual me aprietan A mí casi nadie me quiere, quieren mi libreta A mí casi nadie me quiere, quieren mi tarjeta